Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos Cuando no tengas dónde ir Cuando te sangre la nariz Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos